Atención física. ¿Qué sucede con Géminis, Paula? Seguimos haciendo este ejercicio de ir sacando signos de forma aleatoria para que nuestros amigos en casa estén súper atentos, ¿no? Que muchos en casa dicen, no, si para el mío falta. Hagamos sapiens, si para el mío falta. Vamos con Géminis. ¿Tienes mano? A ver, los geminianos van a tener un año francamente complicado. Caótico, inestable, con inseguridades, con contrariedades. Como que comencé algo y se me dio vuelta y me devolví y de nuevo me quedó la crema. No, Géminis este año va a estar un poco perdido, desorientado, muy confundido. Le va a costar mucho encontrar puntos de equilibrio porque va a tender a tomar decisiones sin pensar demasiado. Y va a sentir que finalmente el mundo lo ingresa, lo agrede, lo complica y no tiene por dónde tomar una salida clara. Y la verdad es que va a estar bastante vulnerable a las condiciones externas, a las dificultades, a las inseguridades y a los giros. Y pese a que es un signo muy hábil y sobre todo muy versátil... Se adapta. Sí, pero le va a costar mucho porque a él le gusta poder determinar o poder hacer un poco de historia frente a lo que viene. Y este año no va a poder... Porque la vida lo va a tomar todo el tiempo por sorpresa. O sea, va a ser un año de sobreviviencia. Es un año difícil. Y como ellos son un tanto inestables y fluctuantes emocionalmente, si ya traían un año complejo del anterior, este año va a ser difícil poder encontrar estabilidad. ¿La finanza para los Géminis? Yo diría que recién se van a venir a equilibrar económicamente a partir de ahora, de abril. Y van a tender todo el año a... Lo dicen porque enero, febrero y marzo no han sido meses equilibrados en lo financiero, en lo económico. Lo que pasa es que no es tanto por eso. Es que Géminis traía del año anterior complicaciones económicas. Pese a que el geminiano, en general, es muy difícil que tú lo encuentres sin dinero o que lo pilles en una complicación económica grave. Por lo general, son muy habilidosos, como te decía hace un rato, y siempre están pensando en el futuro. Tienden incluso a pagar sus cosas antes de tiempo, a pesar de que pareciera que no. No, hacen de repente negocios de la nada, porque tienen una imaginación increíble. Ellos nunca salen perdiendo económicamente. Pero traen del año anterior, debido a caos o a dificultades, o posiblemente a una pérdida o a una dificultad grave, algunas carencias económicas que van a ser... O sea, que los hacen comenzar el año un poco de forma vulnerable. Pero ya a partir de este mes de abril-mayo, esa vulnerabilidad desaparece y ellos empiezan nuevamente a encontrar un punto de equilibrio. Pero la verdad es que la idea es cero riesgo este año. Cero. O sea, si no tengo el dinero para comprarlo, no me arriesgo, no pido y no insisto. Cuando me dice cero riesgo para Géminis, ¿tiene que ver también en esta inestabilidad, sobrevivencia? ¿Que va a estar difícil la pega? Es decir, ¿hay posibilidades de incluso perder la pega para los Géminis? Bastante, sí. Se ve muy complicado. Porque Géminis tiende un poco a aferrarse y tiene la tendencia un poco a mantenerse sobre la misma, pese a que siempre están como inventando cosas, tienen la tendencia como a querer mantener algo siempre estable, a pesar de las ideas que tengan. Entonces, se aferran a lo que les ha brindado más estabilidad. Y como este año está muy influenciado por las dificultades de la vida, lo que hace la vida es generarte inestabilidad en lo que tú pisas. Entonces, no es seguro que puedan mantener un equilibrio constante. Entonces, este año tiene que analizar, pensar y agarrar todas las oportunidades que estén alrededor, que no impliquen un gran riesgo, y tomarlas. ¿Eso incluso en el amor? No, en el amor no, fíjate. En el amor la verdad es que entender a un Geminiano este año es el regga de contra difícil.